Seguro que el mundo voy a bailar, la rojo a pintar, pero no puedo Porque mi brazo me cortito sentando, la puedo apagar, como la de monos Pues que la música va a empezar, y suelto yo, y bailar no quiero Pero no me quiero abrazar, y si me apicio feliz yo muero Quiero bailar con la roja, 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 con la roja Y a la roja la voy a sacar, quiero bailar con la roja, con la roja, con la roja, con la roja Y a la roja la voy a sacar A ver con usted abrazándome, estoy pa' una plana dorada A mí te gusta sentir, pa' irme, meterme en la bola y te gusta volar Si no te invito, solo te hecha bailar, que es uno porque yo soy lindo que la goza Ella quiere ensotar, la canción, bailar con la corta Quiero bailar con la corta, con la corta, y de la suda Con la corta, con la corta, a la pantalla Con la corta, con la corta, y yo la corta la voy a sacar Quiero bailar con la corta, con la corta, y de la suda Con la corta, con la corta, a la pantalla Con la corta, con la corta, y de la corta, la voy a sacar Quiero bailar con la corta, con la corta, y de la suda Con la corta, con la corta, a la pantalla Con la corta, con la corta, y de la corta, la voy a sacar Quiero bailar con la corta, con la corta, a la pantalla Con la corta, con la corta, y de la corta, la voy a sacar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!